¡Emmet! ¡Actitud positiva! ¡Me están desarmando! ¡Con actitud positiva! ¡Vamos! ¡Olvídalo! ¡Gracias, Unikini! ¡Vamos! ¡Acabemos con todos! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Sorpresa! Y no es una sorpresa agradable como una fiesta de mil años. ¡Es otro tipo de sorpresa! ¡Como un robot gigante que te pateará el trasero! ¡Sí! ¡Así es! ¡Hazlo pedazo! ¡Unikini! ¡Golpea esos paneles que tiene en la cabeza! ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Golpea esos paneles que tienen en la cabeza! ¡Golpea esos paneles que tienen en la cabeza! ¡Sorpresa! ¡No es una sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No eres tan mudo, ¿cierto? ¡Ey! ¡Detente! ¿Sabes cuánto cuesta esta cosa? ¡Que alguien va aquí y se encargue de ellos! ¡Ahora tienes el jefe! ¡Eseñale! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Es casi como si quisieras perder! ¡No pasarás! ¡Esa criatura monstruosa sin mi ayuda! ¡Ey! ¡Sin interrupciones, cara de barba! ¡Ya le he arrancado la cabeza a un anciano! ¡Puedo volver a hacerlo! ¡Vamos, frecoce! ¡Feliz suerte, Chino! ¡Los destruiré! ¡Se escapa! No, si podemos evitarlo. Yo iré por este lado, tú sube por el otro. Unikin, te daré un aventón. ¡Gracias! Lo siento, no puedo permanecer aquí. Puedo oír las injusticias a dos cuadras de aquí. ¡Ey! ¡Gato con un extraño cuero en la cabeza! ¿Por qué no te rindes si te vas a casa? ¡Ah, es cierto! ¡Destruí tu casa por completo! ¡Eso tiene que molestarte! ¿Estás molesta? ¡Pareces molesta! Creo que es una pena que no puedas hacer nada al respecto, ¿no? ¡Te derrotaré! Y luego de derrotarte, utilizaré la Kragle para pegarte una caja de arena para gatos. No importa lo que estés haciendo, ¡detente! ¡Te tengo negocios! ¡Es señor negocios! ¡Arrójenles todo lo que tengan! ¡Brara! ¡Aarru西! ¡Gracias! ¡En te terratar! ¡ Agric Butterpower en la Cámara! ¡Viva Radio! ¡Aarrua! ¡C fez! ¡Que detes! ¡Hajude! ¡Lo Quizás puedo ayudar. Levitak, tanque de gas. No te atrevas a arrojar eso, Brikowski. ¡Ey! ¿No me escuchaste prohibir eso específicamente? Eso es muy grosero. ¡No te escaparás! Emmet, ¡vamos, vamos! Has cometido un error, Brikowski. Tus amigos magos no pueden ayudarte aquí. ¡Aplástalos! Cuidado con las patas. ¡Volpeala! ¡Aplástalos! ¡Volpeala! ¡Aplástalos! ¡Volpeala! 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 ¡OODELLA, VOLPEanca! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué haces ahí atrás?! No, no, no. 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 El poder del elegido. Parece una tontería. De acuerdo. Aquí está. Mi arma secreta es esta. ¿Qué es esto? Es súper pequeña, no veo nada. Es mi mano. Es mi mano. Tómeme la mano. ¿Quieres que te quite la mano? No. Quiero que me acompañe. Mire todas esas construcciones. Puede que vea un desorden. Puede que vea un desorden. Es la persona es la persona más talentosa. Es la persona más talentosa, más interesante y más extraordinaria del universo. Es capaz de cosas increíbles porque es el elegido. Y usted todavía puede cambiar. Y usted todavía puede cambiar todo. Cuidado. Me dijeron que podría explotar. Emmett. Emmett. Gracias. Solo quiero decir una cosa. Que soy tan feliz y nunca había sentido. ¡Ah! 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 Emmett. ¡Pover! ¡Ah! ¡Ey, todos! ¿Están todos bien? ¿Dónde está Lucy? Emmett. ¡Lucy! ¡Lo hicimos! Me agradaba a Emmett, antes de que estuviera de moda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!